¡Crisis! 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 ¡Qué crisis! Estamos acostumbrados a la continua crisis Parece que el panorama se presenta difícil Estamos preparados pa' afrontar el apocalipsis ¡Crisis! 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 ¡Qué crisis! Nosotros vivimos en continua crisis Parece que el panorama se presenta difícil Estamos preparados pa' afrontar el apocalipsis Año 29, año del crack Se lió en Nueva York, se lió una mortal Más de un otro por tenerse que colgar Porque sus acciones ya no valían na' El mundo entró en crisis y aumentó la tensión Segunda guerra mundial con sus nazis y tú Al terminar el conflicto aumentó la depresión Carencia total de bocadillos de jamón ¡Crisis! 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 ¡Qué crisis! Estamos acostumbrados a la continua crisis Parece que el panorama se presenta difícil Estamos preparados pa' afrontar el apocalipsis ¡Crisis! 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 ¡Qué crisis! Nosotros podemos con la puta crisis Parece que el panorama se presenta difícil Estamos preparados pa' afrontar el apocalipsis Con la guerra fría aumentó la agonía Porque el mundo se dividía en contrarias teorías Guerra ajena a Anistán, en Angola y en Vietnam Se respiraba tensión y mal ambiente general La crisis económica se veía venir Cuando el capitalismo dijo ¡Esto topa a mí! Por algún lado tenía que salir La máquina de miseria que tenéis pa' producir El mundo queda expensa de tres multinacionales Consecuencias bélicas Contaminantes y mortales La tierra descendiendo por grandes espirales Es la hora de decir al sistema ya vale ¡Crisis! 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 ¡Qué crisis! Estamos acostumbrados a la continua crisis Parece que el panorama se presenta difícil Estamos preparados pa' afrontar el apocalipsis ¡Crisis! 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 ¡Qué crisis! Nosotros vivimos en continua crisis Parece que el panorama se presenta difícil Estamos preparados pa' afrontar el apocalipsis Año 2009 Año del frac Se impone un nuevo orden mundial Ahora los bancos tienen que conviar A todo aquel o aquella que no tenga pa' gastar Cádiz ciudad modelo Que por porcentaje Vivimos más en crisis Sin ponernos malaje A quien no tener un duro no es la novedad Los porcillos son Detalles pa' adornar Estamos aprendiendo a dar la huerta a la tortilla De aquí a pocos años seremos cien mil guindillas El tiempo libre del paro beneficiará Preparaos para una nueva revolución cerebral ¡Crisis! 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 ¡Qué crisis! Estamos acostumbrados a la continua crisis Parece que el panorama se presenta difícil Estamos preparados pa' afrontar el apocalipsis ¡Crisis! 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 ¡Qué crisis! Nosotros podemos con la puta crisis Parece que el panorama se presenta difícil Estamos preparados pa' afrontar el apocalipsis La crisis en la FRAC para nada se ha notado Porque nosotros hacemos música para parados En todo caso creo que nos ha beneficiado La mitad de la CRIU suelen ser desempleados Dicen que los bancos amenazan con cerrar Como me quiten un duro a quien pego la trompa Me tienen que matar pa' meterme en hipotecas Por ahora solo aspiro a meterme en fumotecas Si no sube el pan pues habrá que protestar Si la cosa sigue así será un lujo, una tosa Nos estáis oflicando a tener que hacer el pan Manificadora FRAC, tú sabes lo que es ahorrar ¡Crisis! 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 ¡Qué crisis! Estamos acostumbrados a la continua crisis Parece que el panorama se presenta difícil Estamos preparados pa' afrontar el apocalipsis ¡Crisis! 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 ¡Qué crisis! Nosotros vivimos en continua crisis Parece que el panorama se presenta difícil Estamos preparados pa' afrontar el apocalipsis Baja el Uribor, sube la hipoteca Baja el Butano pero se pierden más becas Destrucción de empleo sin contemplación Mantener su riqueza es la única razón La FRAC da su apoyo a Enric Durán Robin Hood de los Vascos no le importa al que dirán Pídele a los bancos y no pagues na' E invierte ese dinero pa' tumbar al capital Estamos empezando una revolución 17 de septiembre 2008 comenzó Crisis Podemos es la publicación Que rule al infinito tal valiosa información En este mismo lugar Huele a susto En este mismo lugar Huele a susto Sufre todavía En este mismo lugar Huele a susto Sufre todavía En este mismo lugar Huele a sufre todavía Huele a susto Sufre todavía No Sal 채 Sufre todavía En este mismo lugar Huele a susto ú La